Esas luxaciones suelen ser muy dolorosas. ¿Quiere un cigarrillo? Sí. Tenga. ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Déjeme en paz. ¿Cuándo se quemó? ¿Qué demonios le importa? Perdone, pero sí me importa. ¿Sería una pena enviar una cicatriz así a la cárcel? No me importa. He estado 22 años en la cárcel. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Donde quiera que vaya. 22 años. Debía de ser una niña cuando se quemó. Y una niña preciosa, por lo que se ve. Es una pena, ¿no? Y ahora esa niña es una ladrona. Una pena, sí. No siga. Me está partiendo el corazón. No, no. No es usted tan dura como quiere parecer. Claro que no. Doctor Seger, ¿quiere que hablemos de amor y pajaritos? O quizás de su aniversario. ¿Hace mucho que no lee cartas de amor interesantes? Cariño, estoy seguro de que un hada buena me ha mandado a esta mujer. ¿De qué estáis hablando, Gustav? Del amor. Tráeme mi álbum, ¿quieres? Sí, ese. A esta señorita le interesa el amor. ¿Y a quién no? Quisiera presentarle a este tipo. Es un buen muchacho. ¿Le interesa? Muy gracioso. Mire la otra página. Lo operé en el hospital en marzo pasado. Este caso es el que más me satisface. No pretendía ser cruel, perdóneme. Gustav, ¿estás loco? Probablemente. Fíjate, cariño. ¿Quiere enseñárselo a mi mujer? Es muy comprensiva. Estoy convencida. Se lo agradezco mucho. Solo hay un hombre en Europa que podría operarla con éxito. No. No, Gustav. Tú no. No hay como contar con la confianza de tu mujercita. Usted podría. No creo que pueda hacer nada en mi caso. Me inclino ante la autoridad de dos especialistas. ¡No se burle! En absoluto. Tampoco sería una broma para usted. Le advierto que sufrirá. Y mucho. Durante semanas, meses y tal vez fracase. Incluso puede que la deje peor. Peor aún. No puede ser. Quizás lo intentase. Si así pudiese conseguir. Que me mirasen sin miedo. Si pudiese llegar a mirarme en otros ojos. Gustav. Gustav, escúchame, por favor. Por favor, Gustav. No debes hacerlo. ¿No ves que...? Le supliqué que...